El presidente municipal de Palmares, Filadelfo Sancho, asegura que el argumento del alcalde Bernal Vargas para eliminar los bares del mercado municipal no solo no es válido, sino también está viciado por acciones que hizo el mismo alcalde que produjeron una acción legal, lo cual provocó la prácticamente obligada aprobación del nuevo quinquenio. El alcalde había tomado la decisión de solicitarle a los administrados que desistieran de los bares, o sea, que cambiaran de actividad. Sin embargo, ellos por supuesto que no lo aceptaron y más bien le interpusieron un recurso ante el contencioso administrativo y el contencioso determinó que esa resolución o esa acción no le correspondía al señor alcalde, le correspondía al consejo. ¿Cuándo ustedes llegaron y vieron eso? Entonces nosotros, eso se llevó a la negociación y cuando llegamos a la negociación para lo el quinquenio ya era tarde por cuanto la propuesta de la administración estaba fuera de tiempo. Por lo tanto, se aceptó la propuesta que presentaron los inquilinos del mercado y en ningún momento se dijo excepto. Lo que se aprobó fueron todos los locales del mercado y ahí cobijaba también a los locales de licores. Permisivos han sido las anteriores administraciones y consejos municipales quienes nunca han finiquitado el arrendamiento para la estancia de estos comercios. Así lo aduce el mismo Sancho, quien también asevera que la solución podría darse con tan solo colocar un guardia en el lugar. El alcalde se refiere a algo que en estos momentos ya él tenía conocimiento de hace mucho tiempo y muchos años, pero hasta ahora actúa. Pero no hay ninguna nota que ellos hayan recibido donde se les diga no actúen de esta manera, no. Sencillamente hablar de que haya una zona roja es una cuestión de voluntad. Eso se podría hacer un acuerdo entre el alcalde y los dueños de los bares para que se pague un guardia. El problema no es si se quiere o no se quiere, es que la ley se los permite. La ley está muy clara y ningún reglamento puede estar por encima de una ley. En el Consejo Municipal mostraron una postura abierta para que exista un proyecto que brinde seguridad al mercado municipal y se pueda cumplir con el quinquenio de arrendamiento firmado desde el pasado mes de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!